Hola, hola a todos. Espero que se encuentren muy, muy bien. Me da mucho gusto tenerte una vez más por aquí. Bienvenidos una vez más a mi hogar. El día de hoy ya por fin comienzan los trabajos en el baño. Van a estar poniendo el azulejo en la pared del lavabo y en la que está enfrente. Así que, bueno, ahorita es temprano. Antes de irme al trabajo, tengo que dejar... Tengo que sacar todas las cosas que hay en el baño porque en la mañana ya viene el señor a trabajar. Entonces quiero que esté ya desocupado y hacerlo yo para que sepa que va a quedar bien. Así que, bueno, yo espero que este video te guste, que te entretenga. No olvides regalarme un dedito arriba, también dejarme un comentario en la parte de aquí abajo. Y bueno, sin más, comenzamos con el video del día de hoy. Ahorita ya es momento de irme a trabajar, pero quiero sacar las cosas del baño porque si el maestro ayer me dijo que para que trabaje y no vaya a ocurrir algún accidente de que me rompa algo, tiene que estar todo el baño despejado. Entonces ahorita vamos a estar sacando las cosas que tengo en el baño y les voy a mostrar cómo amaneció mi sala comedor. Y miren, así es como amanece mi hogar. Todas las noches, siempre, siempre, todas las noches recojo la sala, que no quede nada. Por allá limpiamos el comedor y barro y trapeo. Todas las noches hago lo mismo porque me gusta despertar y que vea mi casa así. Ya yo regreso del trabajo y la casa está limpia, está ordenadita. El comedor ahorita ya lo empujé un poquito más para la bufetera para que quede espacio aquí porque va a estar pasando con los azulejos y el material. Entonces el comedor ya lo empujé más para allá. Ahorita este sillón lo voy a empujar también más para allá. Todo como que lo voy a empujar para allá y voy a estar sacando el librero que tengo aquí en el pasillo y el mueble del baño y las cosas que tengo en el baño. Así que todo va a quedar aquí en la sala amontonadito, pero al menos sé que ayer lo dejé limpio. Yo sé que hoy va a trabajar y va a haber polvo y va a volar material por todos lados, cemento, no sé. Pero bueno, al menos yo siento que ya no me va a costar tanto trabajo. Por eso es que ayer quise dejar todo limpiecito y que creen, he estado haciendo esa rutina de todas las noches irme a dormir y dejar la casa limpia. Y de verdad que se siente bien bonito despertar y ver tu casa así, como que despiertas menos estresada. Así que bueno, pues vamos a apurarnos a mover los muebles. ¡Gracias! 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 Aquí ya estamos en el pasillo. Este es el mueblecito que vamos a estar recorriendo. Lo vamos a pasar de aquel lado para que así el pasillo esté libre, para que el maestro pueda trabajar tranquilamente y pasar a sus anchas, que realmente pues queda bastante espacio. Y bueno, nosotros pasamos muy bien, nunca hemos tenido un accidente o tropezarnos o algo para nada, queda suficiente espacio para pasar. Pero como él va a estar pasando con la mezcla, con los azulejos, entonces para que él tenga espacio para maniobrar, vamos a estar moviendo también el mueble, porque esta es la puerta del baño, justo al ladito del librero es la puerta del baño, así que bueno, pues vamos a recorrer también este mueble. vamos a recorrer también. Listo, ya movimos el librero, ahora vamos a estar quitando esta repisita que es la que tengo aquí en el baño, voy a estar quitando también el espejo, la plantita, todas mis cositas que tengo aquí en el año para que esta pared quede despejada, así que pues vamos a quitar todo esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eso me tiene muy contenta, en la mañana ya les mostré que dejé todo desocupado para que el maestro pudiera trabajar, pero vengo bien acalorada, oigan. Venir en transporte público a estas horas con el calorón es tremendo, hace un calor, ahora sí salió muy fuerte el solecito, pero se agradece, a mí me gusta mucho el sol, así que pues como que me activa para, me da energía para seguir haciendo mi rutina del día. Gracias a Dios pues ya terminamos la jornada laboral en el trabajo, ahora vamos a seguirle a la casa y bueno pues ya ya casi llegamos a ver los avances del día de hoy. Música Ahora sí vamos a ver los avances del día de hoy. Y miren el baño, ay Dios mío, cuánto tierrero se hace solo con una cosita que queremos transformar y mejorar. No lo puedo creer, pero bueno, miren aquí estaba el mueble del baño, ya lo quitó, por allá está la taza del baño y así es como quedó. Ya dejó la pared lista para el día de mañana comenzar a poner los azulejos. Miren de este lado también, ya está todo pues peladito, digámoslo así, le quitó toda la parte aplanada que tenía para que se pueda pegar bien el yeso. Música Y así se ve, qué diferente, ¿no? Allá está pues la regadera, miren así es el azulejo de la regadera. Les digo que es como con onditas, pero que simula ser así como de mármol y yo creo que va a combinar bien con los azulejos que escogí. Y bueno, eso espero que haber hecho una buena elección y bueno, pues ahí tenemos la cortina y pusimos ahí las cosas, todo lo demás lo sacamos porque sí se hace bastante tierra. Y miren, de este lado también ya quitó todo, 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 ya está listo para que mañana ponga el azulejo. Vean el bote de basura, o sea, en realidad está tremendo el polvo. Ahorita les voy a enseñar el pasillo porque también aunque el señor trabajó con la puerta cerrada, a mí me sorprendió cuando llegué. La puerta estaba cerrada y él estaba aquí trabajando y a mí me sorprendió porque pues todo el polvo decía él que si abría todo iba a salir volando y pues sí, en efecto, vean el bote de basura. Entonces ahorita pues de hecho ahí ya tengo, ya me está esperando mi recogedor y mi escoba para barrer. También quitó el zoclo que estaba de este lado porque estaba chueco, estaba como que más anchito de acá y más delgadito de acá. Era como un centímetro allá y medio centímetro acá, o sea, estaba inclinado. Y ahora va a poner este, el azulejo que vaya de este lado va a poner desde el piso, todo, 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 hasta el techo. Hasta el techo para que se dé una impresión pues de estar mucho más alto. Y bueno, pues ahora sí me voy a poner a limpiar y a barrer y a trapear porque el polvo sí está tremendo. Y pues vivir así como que hasta las manos, vean, las siento todas tierrosas de que abrimos la puerta o cosas así. Así que bueno, pues vamos a hacer limpieza, a quitar todo el polvo. Hoy ya es otro día. Ayer ya ni les mostré cuando me puse a limpiar y a trapear todo mi pasillo y la sala comedor porque sí había bastante polvo, bastante tierrero. El polvo vuela, no lo puedo creer. Y eso que el señor trabajó con la puerta cerrada. Pero bueno, pues el día de hoy ya es otro día. De hecho, ya pasó el fin de semana. Y les estoy grabando hoy lunes. Hoy mismo van a ver este video. Y esta semana va a ser bien pesadísima. De hecho, por eso me quise sentar un ratito. Ya se fueron todos los niños. Yo subí ahorita a recoger mis cosas, a guardar los dulces, todo, todo eso. Porque el jueves vamos a festejar el Día del Niño con los pequeños. Y de verdad que ellos se llevan nuestra energía. Me siento muy cansada. Hoy tuvimos una actividad muy bonita. Recalcando algunos hábitos de limpieza, de higiene. Y me gustó mucho. Fue una actividad muy dinámica que tuvimos con el Centro de Salud. El día de mañana toca la actividad de que van a venir con sus útiles escolares. Pero no pueden traer una mochila. Tienen que traer sus útiles. Puede ser en una bolsa de mandado, en una sabana, en una funda de almohada, en un costal, en una caja. En donde se les ocurra, pero no pueden traer mochila. Y vamos a venir vestidos todos de color azul. Como queramos, ya sea una sudadera, una playera, un pantalón, una diadema. Les dije lo que ellos quisieran, pero de color azul. Eso nos toca mañana. El miércoles nos toca pijamas. Y ya el día jueves, pues es el evento. Y vamos a venir. Bueno, yo les dije que vinieran con ropa normal. Si es que no quieren venir disfrazados de algún personaje o algo así. Así que bueno, esta semana seguro voy a acabar súper cansada. Ahora, ahorita ya voy a recoger las cosas de mi escritorio, a guardar los dulces, porque ya comenzaron a traernos los dulces. Y todo lo dejo aquí en el estante. Yo creo que los dulces me los llevo el miércoles para que haga los dulceros. O mañana, a lo mejor, entre martes y miércoles, hago los dulceros. Y ya el jueves los traigo. De hecho, les compartí en Instagram que encontré en liquidación las cajitas de Pascua que salen de un patito y de conejito a 10 pesos. Así que compré aproximadamente 25 dulceros, porque ahorita tengo 25 niños. Y estos son los que van a participar del Día del Niño. Entonces, estoy muy contenta porque ya no tuve que hacer nada. Ya solo los compré. Y liquidación, qué mejor. Así que bueno, ahorita me voy a poner a guardar todo. Y ya nos vamos para la casa. 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 Y bueno, pues ahora quiero aprovechar para hacer una buena limpieza en el comedor. Voy a estar quitando todo porque está lleno de polvo. El cristal realmente es sucio, manchas de grasa o cosas así. No tiene restos de comida tampoco. Pero sí siento que el polvo, como es muy fino, vuela bastante. De hecho, pues a la hora de que el maestro está trabajando, él cierra la puerta del baño para que no se llene las cosas con demasiado polvo. Y aún así, el polvo se cuela por los hoyitos. Y yo siento que todo estaba lleno de polvo. Y como que yo siento mis manos tierrosas y me desespera sentir así. Así que me voy a poner a hacer una buena limpieza aquí en el área del comedor. Y bueno, lo primero que estamos haciendo es limpiando el vidrio, el cristal del comedor. Voy a estar utilizando mi atomizador. Y en esta ocasión tengo pinol de rosita que es de aromas. Me parece que es de aromas frutales. Y lo estoy rebajando con un poquito de agua. Y con eso es todo lo que vamos. Es con esa mezcla es con la que voy a estar limpiando el día de hoy. Tanto la superficie de la bufetera como la del comedor. Bueno, ahorita estoy ahí limpiando la bandeja que es la que va al centro del comedor. Esa bandeja me preguntaron en un video. Es de Walmart. Esa es de la colección del 10 de mayo de este año. Simula ser de un material natural, pero no. Es de plástico. Eso me gustó porque se puede mojar y no le pasa absolutamente nada. La puedes limpiar con un trapito húmedo. Y como es plástico, no le pasa nada. Así que bueno, ya limpié ahí la bandeja. También limpié ese florero o ese jarroncito negro que ese también es de Walmart. Y las hojitas las estuve sacudiendo. Esas hojitas son de Shein. La verdad es que me encanta, me encanta como se ve así el comedor tan simple. Con esa bandeja, el jarrón y el follaje de hojitas me encanta. Y bueno, ahora nos vamos a pasar a la bufetera. Voy a estar limpiando todo el polvo que cayó hasta allá. Vuela el polvo. Y vamos a dar una buena limpiadita. Tenía ahí la computadora porque en la tarde estuve trabajando. Y también como pueden ver, ahí están las canastitas de los dulceros que compramos en prichos, en oferta, en liquidación. Esto es lo que más me gustó. Y por lo pronto las voy a dejar encima de la bufetera. Esas las vamos a estar usando ya en esta semana y el jueves las voy a entregar. Así que bueno, mientras ahí las vamos a poner. También voy a estar limpiando el cuadro que tengo ahí para sacudirle el polvo y que ya quede limpio. Después me voy a pasar a limpiar mi planta que tengo en esa esquinita. Esa planta me gusta mucho. Siento que le da vida al comedor. Siempre las plantas van a hacer eso. Darle vida a los espacios. Y como mi comedor es pequeño, siento que se ve bien. Ya modificamos algunas cosas. Ya les he compartido que modificamos algunas cosas. Y yo creo que así como está ahorita, me gusta, se ve precioso. A veces nos tienen que gustar las cosas. Pero si se puede que nos encanten, pues es mucho mejor. Y ahorita yo veo mi comedor y me encanta. Así que creo que por un buen tiempo se va a quedar así. Y bueno, empuje un poquito la mesa para el ventanal para poder barrer bien esa parte. También voy a quitar las sillas porque más adelante vamos a estarlas sacudiendo para quitarle todo el polvo a la tela. Así que bueno, después de ponerme a barrer muy bien y sacar todo ese polvo. Porque el polvo es muy finito de los azulejos. Ya ven que tuvo que picar las paredes el maestro de las dos paredes. Entonces todo ese polvito es demasiado finito y vuela muchísimo. Entonces pues voy a estar trapeando para poder quitar el polvito que se quedó, mejor dicho, en el piso. Según yo, parri muy bien, ¿verdad? Pero siempre queda polvo. Este es el pinol que vamos a estar utilizando. Es el pinol aromas en ese color como rosita, rojo. Huele delicioso. Yo se lo recomiendo mucho. Y miren, ya sentía yo el mechudo como desgastado. Así que fui a Walmart en la semana y me compré ese repuesto para mechudos de la marca de Bodega Horrera y de Walmart. Pero, ¿qué creen? Ya saben que los mangos o los palos que tengo para los mechudos o para la escoba es de la marca Reinera. A mí me han salido muy buenos. En esta ocasión yo quise probar este y no le quedó. Ay, casi me da un infarto. Porque le quise poner el mismo palo del mechudo anterior y no le quedó. Entonces, yo no tengo palos de madera, que son los comunes de las escobas y los trapeadores. Yo no tengo, nada más tenía este, que es del mechudo anterior. Y le queda el palo más chiquito, aunque sea de rosca, le queda más chiquito. Entonces, lo que hice fue pegarlo con cola loca. Así que le puse cola loca todo alrededor y también en la orilla. Y miren, quedó perfecto. Me va a hacer funcional. Espero que un buen tiempo, que este mechudo me dure un buen tiempo. El repuesto que salga bueno de esa marca es la primera vez que lo utilizo. Cuéntenme ustedes en los comentarios si ya han comprado repuestos de esta marca de Bodega Horrera y de Walmart. Marquetas le salen. Aquí se siente bastante pachoncito, se siente gordito, se exprime muy bien. Así que, pues lo voy a estar utilizando. Santo remedio con cola loca. Quedó, miren, súper bien. Y ahora sí, nos vamos a pasar a limpiar y sacudir las sillas. ¿Cómo son de tela? Pues solamente con un trapito de microfibra que está ligeramente húmedo. Realmente no, es ligeramente húmedo. Voy a estar, pues, limpiando todas las sillas, sacudiéndolas para quitar todo el polvo y después ya ponerlas en su lugar. ¡Suscríbete! 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 el comedor listo y bueno quiero darles las gracias porque ya llegamos a los 20 mil suscriptores muchísimas gracias de verdad yo no me lo puedo creer estoy bien contenta gracias por todo el apoyo jamás me imaginé siquiera a tener 100 suscriptores y esto ha sido un sueño de hecho en alguna ocasión me preguntaron cuál era la historia del nombre del canal dreamy naile y creo que se los compartí por instagram era un sueño brimi soñar soñadora naile es un sueño era para mí un sueño poder compartirles un poquito de mí poder compartirles mis actividades la decoración mi hogar la verdad es que no lo puedo creer que ya somos 20 mil en el canal y todo es gracias a ustedes pero ahora para celebrar los 20 mil estuve pensando muchísimo y llegó el momento ahora sí de cambiarle el nombre al canal en alguna ocasión me lo sugirieron hace mucho tiempo de hecho cuando empezamos pero ahora sí ya los 20 mil creo que ya sería momento de cambiarle el nombre al canal y ahora se va a llamar el rincón de nai yo espero que este nombre les guste y que también identifiquen el canal con su nombre el rincón de nai donde va a seguir siendo el mismo contenido les voy a seguir compartiendo cosas de mi día a día decoración de hogar los cambios que hacemos aquí en mi hogar esos pequeños detallitos y proyectos que le ponemos con mucho amor así que pues no se pierdan ninguno de los vídeos sigan estando aquí presentes sigan relajándome esos deditos esos comentarios de verdad que gracias a eso poco a poco el canal ha ido creciendo y nutriéndose con todos sus comentarios al compartir ideas siento que interactuamos un poquito así que ya pronto van a ver el nuevo logo del canal y también en la nueva portada de youtube el banner para que empiecen a identificar el canal como el rincón de nai yo espero que el nombre les haya gustado mucho que sigan ayudándome con todos sus deditos arriba con todos sus comentarios sigan siendo parte tan importante y fundamental de este canal les agradezco de verdad infinitamente les mando un abrazo muy fuerte con mucho cariño a cada uno de ustedes y bueno pues vamos a dejar el vídeo hasta aquí gracias por haberme acompañado que pases una bonita noche te mando muchas bendiciones cuídate mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye